Los hijos de la calle es dirigida por Barry Levinson y cuenta la historia de un grupo de niños de Hell's Kitchen durante la época de los 70s, los cuales, después de una travesura que les costó un terrible accidente, son enviados a un reformatorio donde son brutalmente violentados y abusados durante su estancia, sobre todo por uno de los guardias a quien años más tarde se vuelven a encontrar ya en su edad adulta, por lo que no dudan en vengarse, por lo que ahora este grupo de jóvenes tendrá que idear un plan para que el juicio por su crimen recaiga a su favor. De acuerdo al autor del libro, este suceso fue basado en acontecimientos que él mismo vivió, que aunque cambió los nombres y varias investigaciones contradicen su historia, no por eso deja de ser un brutal relato con un gran elenco, con nombres como Robert De Niro, Kevin Bacon y Dustin Hoffman, además de los nuevos nombres de ese tiempo que siguen resonando como grandes artistas a la fecha, como lo son Billy Cudrup, Minnie Driver, Jason Patrick y un muy joven Brad Pitt, quien a esas fechas ya estaba construyendo su nombre en la industria. En cuanto a lo técnico, cuenta con una gran dirección de Levinson, así como una excelente fotografía de Michael Bauhaus y qué decir de la música de John Williams, quien incluso a la fecha ya era considerado el maestro que es ahora. En conclusión, a pesar de lo desgarradora y brutal que puede ser la historia, es una excelente recomendación si quieres ver una buena película. Yo por eso, a los hijos de la calle le pongo un 8.4. Como siempre, los invito a escribir en los comentarios qué les pareció esta película y no olviden suscribirse para más contenido de la cultura pop. Hasta la próxima.